¡Ey! ¿Qué? ¿Vale? Tampoco había mucha gente Había como 3, 4... Sí, 4 hay Vale, vamos a ir viendo por aquí Un cartel aquí, un Tauro Se ve por ahí atrás carteles de Kangaskan A ver, el otro día había algo muy brillante La ruta 19, ¿y si se está tratando de un tesoro Muy valioso? Ruta 19, la ruta 19 es la de abajo Creo Sí, creo que la ruta 19 es la de abajo A ver, proverbio de la semana, ¿quién madruga a los Pokémon Captura? Vale Al guarda lo llamamos el Slowpoke Nos recuerda a él porque tiene esa misma mirada perdida Como si estuviese en la parra Ah, vale ¿Hola? El Slowpoke se fue a pescar el otro día Y es entonces parece que hable con un calcetín en la boca No se entiende ni papa de lo que dice Igual se ha ido de abajo ya completamente Se están cachondeando aquí del guarda, pero... Pero increíble, ¿eh? El Slowpoke sabe mucho sobre los Pokémon Tiene hasta varios fósiles de Pokémon rarísimos que no he visto en mi vida Eh... Se cachondeando aquí del guarda, tío Vale, aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Dónde está la zona Safari? Me estoy quedando muy roto ahora mismo ¿Dónde está la zona Safari? ¿Qué es la zona Safari? ¿Cómo accedo a la zona Safari? ¿Dónde está la zona Safari? No tengo ni idea Está por ahí eso de... La zona Safari, la caseta esa Está allí lo del Go Park Lo del Go Park No hay nada de la zona Safari, ¿no? Creo que no A ver, ¿qué es lo que pone aquí exactamente en el cartel? A ver Oficina de la zona interactiva Vamos a entrar aquí otra vez A ver si hay algo aquí Y yo me lo he dejado Pero aquí no tenía pinta de ver nada Aquí no hay absolutamente nada Aquí no hay nada Si a la zona Safari se refiere... Si con la zona Safari se refiere al Go Park Vale, tenemos varios Go Park Vale, vamos a ir al Go Park 1 Vale, necesito vincular el juego con Pokémon GO Vale, pues entonces nada No sé qué es esto, la verdad Yo no sé si me estoy dejando algo O si es que yo estoy ciego y hay algo que no estoy viendo Pero vamos, yo he entrado aquí a la caseta esta He hablado con los que hay Y no hay ninguna forma de accederles aquí a la zona Safari De la que hablan Y en el Go Park... Bueno, pues está el Go Park Bienvenidos a la zona Safari Lugar que acoge multitud de Pokémon Vale Con zona Safari te estás refiriendo a esto de aquí afuera Con los Pokémon que hay ¿En serio? Pues entonces nada Si estos Pokémon no puedo capturarlos No puedo hacer nada con ellos Vámonos aquí, vale Vámonos aquí Parece que no se puede hacer nada Vámonos a Ciudad Azafrán Sí, sí Entreténete con lo que quieras No, jugar no Quiero usar la técnica secreta de Surca Cielos Para irnos hasta Ciudad Azafrán, vale Nos quitamos un camino bastante gordo encima Y en Ciudad Azafrán vamos a hacer el evento de Silphes En principio, vale El evento del Team Rocket Es lo que nos toca, vale Entonces enfrentarnos a Sabrina, ¿no? En principio De todas formas Vamos a dar una vuelta por aquí Vamos a ir al centro Pokémon lo primero Dime que tengo piedra de trueno Por favor Dime que tengo una piedra de trueno Porque Aquí no se va a dar Raicho a Lola Pero para conseguir a Raicho a Lola Primero tengo que Evolucionar a Raicho normal Y por cierto Necesitamos un Cubone De hecho debería haber capturado Un Cubone fuera de cámara Vale, no tengo una piedra de trueno Tendría que haber capturado Un Cubone fuera de cámara Para conseguir a Marwa De a Lola Que creo que es en Ciudad Fucsia ¿Puede ser? Diría que es en Ciudad Fucsia Donde nos hagan a Marwa A crear Lola Bueno, pues nada No tengo la piedra de trueno Así que Ya capturaremos en otro momento A Bueno, ya capturaremos Ya conseguiremos en otro momento A Raicho a Lola Y a Marwa A crear Lola Intentará que sea para el próximo episodio ¿Vale? Y aquí ahora mismo Vale, en gimnasio Seguimos sin poder entrar Pues hay que hacer el evento de Silph S.A. Vale, no hay problema Por cierto También he comprado 100 Ultra Balls He vendido todas las Pokéballs y Super Balls Y ojo que están aquí Jesse y James Oye, tú Dejanos pasar No, me han dicho que no deje pasar a nadie No seas tan cuadriculado, hombre Es que me saca de quicio ¡Apártate! Dios Pues ha entrado Jesse Oye, Jesse Espera Vale, se han colado Y supongo que ahora me podré colar yo también ¿No? Adiós Buf Parece que está aturdido Vale, pues si está aturdido Vamos para adentro Ahí está Vale, Silph S.A. ¡Eh, tú! ¿Quién me habla? Vale, la recepcionista ¿Qué pasa? Ahora mismo la empresa está en una situación peliaguda Es demasiado arriesgado para un niño como tú Venga, no seas así No seas así ¿Y si nos dejas que pasemos solo a echar un vistazo? ¡Ojo que es azul! ¡Y Dark! ¡Ojo! ¡Anda, tú eres azul! Sí, él es azul José Ángel, te estaba buscando ¿Qué haces aquí? El Team Rocket Lo sabía, eso sirven Esos sinvergüenzas El Team Rocket la lían donde quiera que van En efecto, Dark No podemos dejar que sigan campando a sus anchas Tenemos que hacer algo Estoy de acuerdo Muy bien, tenemos que trazar un plan José Ángel, tú te adentrarás en las oficinas de Silph S.A. Para cantarles las 40 de esos tipejos Sería muy arriesgado que entrasas ahí solo Así que Dark irá contigo ¿Vamos a ir los dos juntos en combates dobles y eso? No lo sé, no lo sé A la orden Yo mientras tanto recorreré todo canto Y aplastaré a todos los canales del Team Rocket que me cruce Hay que averiguar dónde se oculta su jefe También pasaré por la Liga Pokémon para tener informado al personal Genial ¿Vendrá el automando a ayudarnos? Venga, se ponemos y pongamos el plan en marcha Aunque lo primero es lo primero Aún hay que ultimar un pequeño detalle José Ángel Dark Tengo que comprobar si dais la talla para dejar esta tarea en vuestras manos ¿Vamos a combatir contra Azul? ¿Qué? Venga, ¿quién se atreve primero? ¡Hostia, vamos a luchar contra Azul! ¿Qué tendrá Azul? No lo sé ¿Vamos con Pikachu? Sí, vamos con Pikachu ¿Quieres empezar a tour? A ver, ¿no? ¿Y se lo doy a Dark? Si suponemos esta prueba estoy convencido de que podremos vengar a Marwak José Ángel, ¿vas tú primero? Vale, tengo que ir yo primero, sí o sí Vale, sí Voy yo Así se habla, prepárate ¡Combate contra Azul! Esto sí que no me lo esperaba A ver, imaginaba que en el postgame o algo pues iba a enfrentarme a Azul Pero aquí ¿De repente aquí, en este evento del Team Rocket? Vale, va con Exegutor Planta Psíquico Pikachu no es la mejor elección Pero tenemos el Pika-Pikado Vamos con Pika-Pikado Vamos con Pika-Pikado A ver si le metemos ahí un buen golpe a este Exegutor Nivel 38, eh Nivel bajito Nivel bajito No es un combate difícil contra Azul, ¿vale? Pantalla de luz Me da igual Me da igual Se cubre dos ataques especiales Y Pika-Pikado es físico Así que Vamos con otro Pika-Pikado Y Exegutor Si no falla Pikachu Que no falla Caerá Vale, pues Uno menos Vale, no es un combate difícil Hostia, no he esperado para nada enfrentarme a Azul, tío Vale, 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 vale Está bien, está bien Vale, 706 puntos de experiencia Correcto Mr. Mine Nivel 36 Vale Quiere prender pantalla de luz No No le voy a enseñar la pantalla de luz No, no le voy a enseñar No le voy a enseñar la pantalla de luz Le dejé la barrera Reflejo Reflejo ¿Qué es lo que hace reflejo? Reduce durante 5 turnos el daño producido por los ataques físicos Y la barrera Crea una barrera que aumenta mucho la defensa Creo que es mejor barrera, ¿vale? El reflejo nos vale para todo el equipo Y la barrera solo para Mr. Mine Sí, eso es una realidad ¿Vale? Pero Me voy a quedar con la barrera mejor Porque la barrera sube mucho la defensa Que es algo que puede venir muy bien para Mr. Mine Charizard Vale, podríamos ir con Pikachu O podríamos ir con Blastoise Vamos a ir con Blastoise, ¿vale? Vamos a ir con Blastoise Aunque como digo, podría ir con Pikachu Que tiene salpicasurf Tiene el rayo Que Charizard es tipo volador Pero bueno, da igual Vamos con Blastoise Y ya vamos viendo parte del equipo azul ¿Vale? Porque supongo que no es la primera vez Que no es la única vez Que nos vamos a enfrentar azul, ¿eh? Nos vamos a enfrentar más seguro Y ya vemos que tiene un Charizard y un Exeguro ¿Vale? Para ir haciéndonos la idea del equipo que tiene No está mal Vale, me hace tajo aéreo Me quita algo Y Blastoise Que he llevado un tiempo sin usarlo Va con Surf Le quita más de la mitad de la vida Vale, de otro Surf Va a caer Aguanta bastante bien el Surf Charizard, ¿eh? Aguanta Aguanta quizá demasiado bien el Surf A ver, es Charizard Tío, Charizard es Charizard Pero, joder Que tiene a Blastoise más nivel Que... Que Surf tiene muchísima potencia Aguanta demasiado bien Golpe crítico Le he echado ahora Un poco innecesario Y Blastoise que recibe experiencia Y está Y azul pierde No esperaba menos Un entrenador de mi pueblo Paleta natal Vale, pues ahí está Vencemos a azul Que tiene a Charizard y a Executor Dos Pokémon Que seguramente tendrá futuro Si nos enfrentamos otra vez a él Ajá, estás más que preparado Para luchar contra el Team Rocket Dejo el destino de Sylph SA En tus manos Vale, ahora te toca a ti Dark Que no pienso andarme con chiquitas Buf, solo de veros ya se me han puesto Los pelos de punta Como impone la mirada De los Pokémon de azul A ver que tal se me da José Ángel, voy tirando Que ahora te alcanzo Vale, no voy a ir a curar Paso Paso de ir a curar Pero confío Bueno, confío no Es que por lo que han dicho Este va a venir aquí a Sylph SA Con nosotros Pero yo no creo que sea En combates dobles Ni mucho menos Yo supongo que iremos cada uno Por nuestra cuenta Me tendré que enfrentar ya A todos los entrenadores Y ya está Tiene toda la pinta Vale, Sylph SA Es más difícil El puzzle y tal Y todos los mecanismos Que el casino Pero bueno Vamos a ir empezando Vamos a ir empezando Lo de que Dark viene aquí Pues es una tontería Porque me voy a enfrentar ya a todos Así que pasando Me saca Raticate Vale, es el primer Pokémon Que encontramos aquí Vamos a ir con No sé con qué ir Quizá con un Con un rayo A ver si hay suerte Y paralizamos un nivel 33 Muy bajo ese nivel No sé No sé Desde cuándo Se podía hacer este evento La verdad Supongo que este evento Se puede hacer desde Desde que hacemos Lo del casino ¿No? Bueno Lo del casino Salón de juegos O sea de juegos Como se llame Creo que se puede hacer Desde ese momento Pero Pero no sé Nosotros hemos preferido Hacerlo de Ciudad Fuxia primero Y después venirnos aquí A Ciudad Zafrán Y ya hacer este evento Y Y después enfrentarnos A Sabrina Que por cierto Con Sabrina Iremos bastante Subidos de nivel Iremos bastante Subidos de nivel Porque el Pokémon Máximo de Sabrina Está el 44 Y ya vamos por el 48 Vamos a ir Bastante Bastante pasados De nivel Pero bueno Da igual Es lo que hay El repartir experiencia No es algo que Yo tenga Que pueda activar Y desactivar Si pudiese desactivar Un repartir experiencia Pues lo haría Pero No se puede ¿Cuál de Pokémon Me va a sacar este recluta? Cofin Tío ¿A esta altura Me va a sacar un Kofin? Kofin a nivel 33 Estamos muy por encima De este evento ¿Vale? Estamos muy por encima De nivel de este evento Esto es lo que pasa Cuando Cuando te dan libertad Esto es lo que pasa Cuando te dan libertad ¿No? Nosotros Hemos preferido Hacer primero La medalla De Ciudad Fuxia Antes que la de Ciudad Zafrán Y pasa esto Quizá tendría que haberlo Hecha al revés Pues quizá Quizá tendría que haber Esto al revés Quizá tendría que haber Hecho primero Este evento de SILFSA Haber hecho la medalla De Sabrina Y ya después Me habría comido Las dos rutas A Ciudad Fuxia Y Habríamos llegado Bien a nivelar A Ciudad Fuxia No que en esa ruta En esas rutas Hacia Ciudad Fuxia Tuvimos problemas Con los niveles Realmente En fin Puño y hielo Para Koffing Golpe crítico Y ya está Sin el crítico Yo creo que también caía ¿Qué más me va a sacar? He sacado los Aslas Por variar un poco Y porque es Koffing Que es tipo veneno ¿Va a tener cuatro Koffing? ¿Tiene tres Pokémon? A mí me ha parecido Ver cuatro antes Me habré Me habré equivocado No lo sé Puño y hielo Para Koffing Y Koffing va a aguantarlo Claro que sí ¿Me ha hecho niebla Niebla clara? No he leído bien el ataque No sé qué ha hecho Pero no me ha afectado Este tipo veneno Vale, este Koffing No tiene nada para hacer Cae Y ganamos este combate también Combates muy fáciles Los que vamos a encontrar aquí Ya veis que El nivel está Está como está Contra Giovanni Que supongo que nos enfrentaremos Aquí contra él Si tendremos Si tendremos Más o menos niveles parecidos Por aquí Vale, por aquí hay algo ¿Cómo que no puedo pasar por aquí? ¿Me estás vacilando? Que quepo perfectamente Pero bueno Tenemos aquí un científico Que sí Es el Tenro Que no o algo Esta es una zona restringida Largo de aquí No, no me voy a ir Y además voy a coger ese objeto Que no sé lo que será Quizá una MT No lo sé El científico Jerónimo te desafía ¿Qué tienes? Un Magnemite o algo de eso Electabuzz Electabuzz Y nosotros tenemos a Pikachu Vale, voy a ir con Salpicasurf Porque el tipo agua Es neutro al eléctrico Bueno, la cosa es que No voy a poder paralizarlo Evidentemente Pero bueno Da igual Le metemos aquí Salpicasurf Y este Electabuzz No va a tener absolutamente nada Me hace rayo Poco eficaz Y de otro Salpicasurf Electabuzz va fuera Además nivel 35 Ya veis Le saco 13 Le saco 13 niveles ¿Sabes? Voy bastante sobrado Aquí no se vendría Muy muy bien Un Pokémon de tipo tierra Pero ya he contado Los problemas de los Pokémon De tipo tierra En esta generación Está Yudu Está Golem Que no lo puedo conseguir Porque es mediante intercambio Está Onix Que su evolución final Es Stilix Que no está en el juego Está Austrio Que no es un poco Demasiado potente Y está Sandslash Que tampoco me parece a mí El Pokémon demasiado potente Vale, vamos a Meternos por ahí Podría meterme por ahí Ya en este piso Me voy a meter por este de aquí ¿Vale? Antes que por el otro Por el otro lado No podía pasar, ¿no? Creo que por el otro lado No podía ir Así que vamos a subir A este teletransporte Que nos lleva hasta aquí No sé en qué piso estamos, tío Creo que En el juego de GBA Bueno, en el Rojo Fuego Te decía El piso en el que estabas El piso al que Al que Te teletransportabas Pero aquí no te dice nada Y eso Eso No es bueno No es bueno porque Lo complica más todavía Vamos con Rayo Vamos a ir enfrentándonos Enfrentándonos A todos los entrenadores ¿Vale? Intentando ver Si el FSA entero Y ya Ya encontraremos Ya encontraremos Al camión a Giovanni ¿Vale? Tenemos aquí a este Gasly que ha caído ¿Vale? Si el resto del equipo gana Persian Vamos con Charizard Vamos con Charizard Que tiene la demolición Y quizá no de una Pero si de dos demoliciones Va a reventar a Persian Bueno, incluso de una Porque ya habéis visto los niveles De una va a reventar a Persian Que es seguro Vale, vamos a sacar a Persian Ahí está Persian va a caer con golpe Nivel 33 Charizard al 46 Demolición super eficaz No hay mucho más que decir Amago Entiendo que Amago Es un ataque de prioridad Y por eso ha atacado Vale, super eficaz Persian fuera Y otro combate más Venga Aquí por cierto En Silph S.A. Te regalaban un Lapras ¿Te lo darán aquí? En este juego No lo sé No lo sé No tengo ni idea Aquí está esto Esto no sirve para nada ¿No? No No parece que eso sirva para nada Tenemos aquí dos teletransportes Vamos a entrar por este Por ejemplo ¡Puede más gente del Team Rocket! Estoy viendo Pero bueno Mira, entramos aquí Hola, ¿qué pasa? ¿Tú te has creído Que puedes campar por aquí A tus anchas Ni hablar? Pues sí La verdad es que sí Me lo he creído ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Pascual? Dos Pokémon tiene Tipo eléctricos Sí Tipo eléctrico Electrode Electrode Y el siguiente será Pues uno Electabuzz O será otro Electrode O algo de eso Nivel 35 Vamos con Salpicasurf Ahí vamos Tío, es lo que digo El tipo eléctrico aquí vendría Muy, muy bien Tipo veneno Y tipo eléctrico Es todo lo que nos... El tipo tierra, perdón Es lo que nos vendría bien Porque aquí están sacando Todo tipo Eléctrico y veneno Pero bueno, da igual Salpicasurf para Electrode Y Electrode que se va afuera Vale A ver, unas malas Podría poner a Charizard Y que Charizard empezase aquí A meter Excavar Pero se acabó bastante nivel Así que no creo que vayamos a tener problemas Porygon No espero a un Porygon Para nada Pero bueno Vamos a sacar a Charizard Charizard tiene demolición Y Porygon va a ir fuérisima Porygon que es otro Pokémon Que en este juego Estaba completamente desaprovechado Porque no puede evolucionar Ni a Porygon 2 Ni a Porygon Z Me parece mal Ya lo he dicho varias veces No me parece bien eso de que No estén las evoluciones En los Pokémon de Kanto Pero bueno Es lo que hay Porygon debilitado Y otro combate más Que nos llevamos Vamos a coger el objeto que hay arriba Que no tengo ni idea De lo que puede ser Es un revivir De verdad tío Tengo alguna necesidad yo De coger un revivir De verdad Game Freak Piensas que tengo alguna necesidad De coger ese revivir Váyate Lo vamos a ir Por este teletransporte de aquí Sé que ahí Está ahí la recluta del Team Rocket Pero bueno De momento vamos a pasar Vale Aquí hemos estado ya Aquí hemos estado ya Por aquí no habíamos ido Mira hay un objeto Están las puertas cerradas Pero había un objeto Que es una super poción Tampoco me hace falta Una super poción No me hace falta Esta super poción Pero bueno Ya que la tenemos La aprovecharemos Supongo Vamos a meternos por aquí Porque directamente Nos va a mandar al otro lado Y seguiré por ese piso Sabiendo ya que estos Dos teletransportes No llevan a ningún lado Esos dos No llevan a ningún lado Vale Por aquí a la derecha Vale Podemos seguir Y tenemos a ese hombre Ahí sentado ¿Qué es esto? Ataque X Vale ¿Y tú qué quieres? ¿Será este el fin Del Silph S.A.? Pues no lo sé No sé si será el fin O no Habrá que verlo Evidentemente no Evidentemente no Realmente no Tiene nada que ver Soy una de las cuatro hermanas Rocket Hostias Estos antes No eran hermanas Eran hermanos ¿Verdad? Vale Ahora parece que son Las cuatro hermanas El Rocket Vale Había que vencer a las cuatro O a los cuatro Y te daban Te daban una llave O algo ¿Puede ser? Que te dices la llave Puede ser No estoy seguro Pero diría que sí Vamos con Rayo Contra este Grimer Grimer Tiene a Grimer Grimer y Coffin quizá Grimer y Mook No lo sé A ver Grimer el primero Segundo es un Coffin Sí Vamos a seguir Vamos a seguir Porque Pikachu Se está haciendo esto Bastante fácil Vamos con Rayo Y fuera No he querido sacar A ver Podría sacar a Sandslash Podría sacar a otro Pokémon Y seguramente reventaríamos A Coffin fácil Pero bueno No hay necesidad Que el resto se vaya guardando Para cuando sea necesario Que será en el combate Contra Giovanni Ahí van a ser Necesarios todos Y no Pikachu Porque Giovanni Tiene Pokémon Tipo tierra Vale Aquí ya no No llegamos a nada más Podemos bajar Vamos a bajar Y vamos a ver A qué piso nos manda Vale En este piso No En este piso No hemos estado Vale Vaya, vaya Parece que se nos ha colado Un ratoncito En la guarida Pues muy bien Por lo que tú digas Crack Pregunta de Team Rocket Te desafía Tiene dos Pokémon Tendrá un Raticate No, un Zubat Joder, un Zubat De verdad Un Zubat A estas alturas Tío Nivel 33 Vale Zubat al 33 Rayo Y fuera Y el siguiente Pues no No va a ser Tampoco nada complicado La verdad Nos estamos haciendo Todo el evento Con Pikachu De momento Ya iremos cambiando Vale, no hay prisa ¿Qué más tienes? ¿Tienes un Golbat? Vale, pues Podría sacar a Sunslash Pero Teniendo a Pikachu Ya en combate Vamos a seguir quemando A Pikachu Rayo y fuera Rayo y fuera Muy fuera Golbat fuera Vamos a hablar Con la gente que hay aquí Hay una recepcionista ahí Hay un tío en traje Que no sé Que nos va a contar La verdad Vale, puntos de experiencia Ahí está Vale Los fondos son buenos Tío Se ve el fondo ahí Como si fuese Si el FSA Como si estuviésemos Luchando en las oficinas El presidente está En la décima planta Espero que se encuentre bien Vale Oye, este lugar Es muy peligroso Es que ¿Acaso has venido A rescatarnos? Ten cuidado No te van a poner Las cosas fáciles Vale Ya me lo imaginaba Aquí hay más gente No podemos entrar ahí ¿No? Vale, estaba mirando Simplemente eso Vale, es una puerta Que hay cerrada Pensaba que era un empleado De SILFSA ¿Verdad? No, no No lo pensaba Porque Creo que en el juego original Si que se ven Algunos científicos Que son de SILFSA Pero aquí Todos los científicos Que hemos encontrado Son del Team Rocket Coffee Para variar Otro Coffee Para variar Otro maldito Coffee Vamos con Rayo Nivel 35 Creo que ha subido Un poco de nivel ¿No? Creo que estábamos Encontrándolos al 33 Y tal 35 un poco más de nivel Pero sigue cayendo Un rayo Le sacamos mucho nivel Todavía Vale ¿Qué más? Me sacas Magneton Vale Vamos a cambiar A Charizard Podría cambiar A Sandslash Pero Charizard es más rápido Me ahorro Que ese Magneton Pueda golpear A Sandslash Charizard Excavar Y fuera Vale Rápido Y sencillo Esto si Magneton Podría meterle Algún ataque eléctrico Pero vamos Que somos más rápidos ¿No? De hecho Incluso Podríamos meter Un puño a fuego Una demolición Y yo creo que cae Y nos ahorramos El esperar dos turnos Puño a fuego Fuera Vale Bien Correcto Y este Magneton Como no hay habilidades No puede tener Robustez Bien Vale Charizard gana experiencia Todos ganan experiencia Quizá este evento Estaba hablando antes Mucho de los tipos tierra Quizá la clave Quizá la clave es Mr. Mime No sé por qué No he pensado En poner a Mr. Mime Mr. Mime va a ser más rápido Que los Coffin estos Y los Grimmer Y todo lo que estamos encontrando Más PP Bueno Si por algún casual Mr. Mime cayese Pues lo revivimos Y ya está Pero este evento Era bueno Para levear a Mr. Mime No sé No lo había pensado Vale Aquí en este piso De momento No podemos hacer nada más Vamos a seguir bajando Y nos metemos en este piso Que no sé cuál es Hay un teletransporte aquí Aquí hay una mesa Hola ¿Qué tal? Debemos haber elegido a Sylph Por nuestros productos Pokémon Sí Aquí encontraremos La Master Ball La Master Ball seguramente El Team Rocket planea Usar a los Pokémon Para conquistar el mundo Vale El Team Rocket apareció de la nada Y se hizo con el control De todo el edificio Aquí tenemos un objeto Que es un especial X Vale Y por ahí estoy viendo ya Un científico Una recluta de Team Rocket Quizás una de las hermanas Ni idea Por ahí hay un teletransporte Aquí hay un objeto Más PP Vale De momento no voy a usar El teletransporte Vamos a quedarnos en este piso Y vamos a enfrentarnos A todos los que haya ¿Puedes traicionar a Team Rocket? Hombre Yo no estoy traicionando a nadie No he trabajado nunca Para Team Rocket Vale Tiene dos Pokémon Tenemos a Mr. Mime Me lo estaba viendo venir Tío Me lo estaba viendo venir Que iba a poner a Mr. Mime Y me iban a sacar a Pokémon Que era ofensar veneno En fin Vamos a cambiar a Charizard Y reventamos a este Raticate Rápido Es que parece coño Tío Igual de un psíquico Reventaba a Raticate Pero no me lo quiero jugar Porque Raticate puede tener Mordisco o algo así O triturar Realmente triturar Es neutro Pero Mr. Mime No tiene mucha defensa física Así que seguramente Habría tenido un problema Vamos con Demolición Ataque rápido Ataque rápido es para molestar Para hacerme más daño Porque sabe que no me va a matar Tiene un ataque rápido Raticate fuera Tiene otro Pokémon más Dime que es veneno Y puedo sacar a Mr. Mime Por favor ¿Es veneno? ¿No lo es? Golbat Sí, es veneno Vamos con Mr. Mime No sé a qué nivel Estaba Raticate No me he fijado En el nivel de Raticate Pero yo creo que Mr. Mime Va a poder con Golbat Más rápido es Más rápido va a ser Yo creo Porque Mr. Mime Es un Pokémon bastante rápido Vamos con Psíquico Le saca tres niveles Le saca tres niveles Psíquico súper eficaz Está por favor Golbat queda un gol Bien, perfecto Mr. Mime Este es tu momento Este es tu momento, tío Tienes que reventar a los Golbats A los Koffing A los Grimmer Y a todos los venenos, tío No sé si habrá alguno más por aquí Arbok Arbok no lo hemos visto de momento Pero seguro que sacarán alguno Debería darte vergüenza ¿A mí por qué? Yo no estoy traicionando a nadie No soy del Team Rocket Vamos a continuar por aquí Este es un científico Voy a dejar a Mr. Mime En primera si lo cambio Vale, así gana más experiencia Científico No sé cómo se llamará Va a tener dos Pokémon Tipo eléctricos Mira, tres Uy Casi acierto Más de mí A ver, ¿qué podemos hacer Contra este Pokémon? No tengo nada No tengo nada Hay que cambiar Hay que cambiar Vamos a cambiar a Vamos a cambiar a Sandslux Sí, vamos a cambiar a Sandslux Porque sí Porque sí Porque... A ver, podría haber sacado Charizard con Buño Fuego Da igual Sacamos a Sandslux Y por favor no fallas La Taladradora Foco Resplandor Tipo Acero Tipo Acero es neutro Porque es eficaz Contra hielo Pero... Es poco eficaz Contra acero Cuidado con eso Taladradora Para Magne Meat Y fuera Debería haber sacado Debería haber sacado Charizard Pero bueno, da igual Ya ha sacado Sandslux Sandslux ha reventado Magne Meat Así que fuera Magmar Aquí sí que hay que cambiar Vamos con Blastoise Vamos con Blastoise Podría ir con el propio Charizard Pero bueno, da igual Vamos con Blastoise Y con Blastoise Un Surf Y deberíamos hacer Bastante daño Blastoise lo hemos usado Contra el Charizard de azul Y ha quedado Bastante tocado, tío Todavía no sé Con el Charizard de azul Lo ha aguantado tanto Vamos con Surf Y fuera Va fuera Va fuera porque le he sacado Bastante nivel Y es Magmar No es Charizard Ahí está Fuera Magmar Y va a tener un tercer Pokémon Que va a ser un Electabuzz Quizá Electabuzz Magmar y Electabuzz Son dos Pokémon que Van de la mano Pero no No es Electabuzz Es Magne Meat De nuevo Voy con Charizard Y Puño Fuego Es más rápido Que Sandslux Sí Va a ser más rápido Hacer esto Que sacar a Sandslux Y hacer taladradora Y que taladradora Pueda fallar Vamos con Puño Fuego Magne Meat Y Magne Meat Magne Meat o Magne Meat No sé cómo se pronuncia Nunca lo sabremos O sí Quizá me lo decís en comentarios Magne Meat o Magne Meat No lo sé Puño Fuego Fuera Otro combate menos Y tenemos otro Recluta Otra recluta Mejor dicho Ahí arriba Que es la última ya De este piso De este piso Que este evento Ya sabéis que es muy largo Hay muchos entrenadores Otra de las hermanas No lo sé Sí Es otra Es la segunda Quedan otras dos Después de esta Y es lo que digo Creo que después de las cuatro Nos da la llave Nos da alguna llave O algo Saca a Meowth No sé si puedo usar El ascensor No tengo ni idea Si no puedo usar El ascensor Habrá llave ascensor Y habrá una llave Para las puertas Y si sí puedo usar El ascensor Solo habrá una llave Que será la de las puertas Me hace a Mago A Mago es tipo siniestro Tipo siniestro O tipo lucha Tiene que ser No lo sé No he cambiado de Pokémon Porque a ver Es Meowth Tío De un psíquico Iba a reventar A tres Meowth ¿Sabes? Mi tres me reventará A Meowth Y me voy a sacar a Raticate Aquí sí vamos a cambiar Que Raticate Sí que puede dar Más problemas Vamos con Charizard Y de una demolición Raticate va a ir fuertísima Vale pues otro combate más Que ganamos Son combates muy sencillos Ya veis Lo que pasa que claro Los Pokémon pues Se van debilitando Se van debilitando poco a poco Son muchos combates Y poco a poco Te van golpeando Veis Este Raticate por ejemplo No tiene ninguna posibilidad De matarme Si hubiese tocado yo antes No me hace nada Pero hace ataque rápido Solo para molestar Solo para dejarme ahí Un poco más tocado En fin Raticate fuera Y combate ganado Blastoise nivel 47 Y Charizard algún día A prender a lanzallamas En serio Confío en que algún día A prender a lanzallamas Aunque bueno Ya no es tan necesario Tenemos el puño fuego Que mete fuerte Por favor Que alguien nos ayude Socorro Madre mía ¿Se puede ser más cobardica? Joder Riendose ahí en su cara Bueno Vamos a alterarnos por aquí Y tenemos aquí Otro científico más Hola ¿Qué tal? Mis Pokémon Son mis fieles servidores Por lo que tú digas Otro científico más Los científicos son pesados Tiene dos Pokémon De tipo Eléctrico Y eso Y no me gusta Voltor Me la juego Reventar a Voltor De un psíquico Me la podría jugar Y yo creo que puede salir bien Yo creo que puede salir bien Vamos a confiar en Mr. Mine Mr. Mine Psíquico Voltor es más rápido Voltor es un poco más Muy rápido también Me hace la pantalla de luz En serio, tío Pantalla de luz, tío Psíquico No lo va a reventar Ni de coña Con la pantalla de luz Pero de otro psíquico Sí Que me hace Me hace rayos Tiene buena defensa especial Mr. Mine Joder La suerte La suerte Voltor cae Pero Mr. Mine Se queda paralizado Y a mitad de vida Joder Qué suerte ha tenido Es que es impresionante Voltor Otra vez A ver La idea es La santa así Talagradora Por no hacer excavar Con Charizard Pero No me termina de convencer Por el hecho de que Puede fallar Pero bueno Vamos Vamos a intentarlo Es que Falla demasiado Talagradora Ha fallado demasiadas veces Tío No me genera confianza Un ataque de 95 de potencia ¿Sabes? Que debería fallar Muchísimo Pero ha fallado más De lo que a mí me gustaría Va Voltor Va Voltor con Rayo Que es bastante rápido Y eso que le saco ¿Cuánto le saco? Más de 10 niveles ¿No? Por lo menos 13 niveles le saco Y es más rápido Voltor Para que veáis la velocidad De este Pokémon También hay que decir Que Sunslash Es lento Sunslash Nivel 49 ¿Cuál será nuestro primer Pokémon En llegar a 50? No lo sé Quizás sea Sunslash Ni idea Me va a sacar Electrode Vamos con Sunslash Vamos con Talagradora Y vamos a confiar en que lo va a reventar De un golpe Y que no va a fallar Si no falla Lo reviento de un golpe Me va a hacer Rayo Electrode Me va a quitar Pero Tampoco demasiado Y con Talagradora Vamos a reventar Electrode Ahí está bien Perfecto Super eficaz Y Electrode fuera Llevamos 31 minutos Pero me apetece seguir un poco más Tío Es que aquí hay tantos combates Que es que podemos echar 3 episodios ¿Sabes? Hemos venido por el otro Atletransporte Así que vamos a entrar por este Y nos lleva A una zona Donde hay otro atletransporte más Y esto nos lleva A esta zona Donde Veis que ahí hay varios objetos Pero nos hace falta la llave Venga, vamos a hacer el último combate Había pasado por delante Y ha pasado completamente Vale, el Team Rocket Se ha apoderado de Sylph S.A Ya lo sabemos Pero No sé en qué va a acabar esto No sé Igual acaba mal Para el Team Rocket No lo sé Ratata Tenemos a Mr.Mime ¿No? Sí, tenemos a Mr.Mime Tendría que haberle quitado La Parálisis Tío Se me ha olvidado Se me ha olvidado Quitarle la Parálisis Aunque así voy a ir con Psíquico Porque Ratata No me va a montar de un golpe Ese Joder No te paralices Mr.Mime Tío Mr.Mime Confiamos en ti Confiamos en que no te paralices Dos turnos seguidos Y en que revientes a Ratata Por favor Mr.Mime Madre mía ¿Cómo está el juego? ¿Cómo está el juego, tío? ¿Cómo está el juego? Madre mía, chaval Es impresionante, tío Me da un rayo electro Me paraliza Y ahora En combate contra Ratata Se paraliza Dos veces seguidas Dos veces seguidas Se paraliza Mr.Mime Ratata debilitado No voy a seguir con Mr.Mime Aunque me saque otro Ratata Porque Está ante CPS Y me va a sacar a Grimer Es que me va a sacar a Grimer Es que lo mejor es ir con Mr.Mime Pero no Estoy por sacar a Venusaur Pero es que Venusaur no tiene nada, tío Venusaur aquí es completamente useless, tío No tiene nada para los tipos venenos Para los eléctricos quizá Pero para los venenos no Vamos con... Si es que no sé ni qué poco me ha dicho Grimer Podría ir con Shazlass Podría ir con Shazlass Pero no, venga Vamos a ir con Charizard Vamos a ir con Charizard Y le metemos ahí un Excavar Y aunque no me gusta el ataque Bueno, incluso un Puño Fuego Vamos a confiar en el Puño Fuego Que es un turno Y ya está, tío El Excavar solo en situaciones de emergencia, tío Es que me da muchísima pereza, tío Un ataque que dura dos turnos Que tienes que esperar Puño Fuego para Grimer Y fuera Vale Confiado, confiado Le sacamos mucho nivel a Grimer Vale, pues con esto Con este combate Lo vamos a dejar, ¿vale? En el siguiente episodio Pues iré a curar y todo eso Y continuaremos con este evento Con este Silph S.A. Enfrentándonos al Team Rocket Espero que os haya gustado este episodio Vale, sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Gracias!